hola qué tal son aquí con otro vídeo de yugioh cross zoom continuando con los vídeos de guía para este nuevo juego en el vídeo pasado ya vimos todo acerca de cómo empezar y también cómo reiniciar tu juego en todo caso pues veremos todo lo que es de recursos las gemas y los potenciadores los cristales para poder mejorar a todos los monstruos cómo conseguirlos y todo lo que debes de estar haciendo diario semanal y cada mes para poder aprovechar al máximo los recursos que te proporciona este juego este vídeo será dividido en dos secciones una para gemas y otro para materiales los potenciadores de monstruos empecemos por el apartado de gemas es el recurso más importante del juego ya que con esto puedes tirar tus gachas y obtener cartas sin la necesidad de gastar ni un solo centavo aquí nada más como dato les voy a recordar que hay gemas que nos regalan de cada cierto tiempo que no van a tener fecha de caducidad estas si no necesitas en el momento puedes dejarlas ahí y al no tener fecha de caducidad puedes dejarlas para siempre las que si tienes que siempre estar checando son las que si van a caducar supondré que es igual que en dl y master duel en donde cada vez que cae una gema en el arcón te dan un mes exactamente para poderlas usar de lo contrario van a ser eliminados lo bueno es que cada una de ellas te va a estar diciendo la fecha en la que se va vale ahora sí nos pasamos a cómo conseguir las gemas primero que nada todas las misiones que tenemos ahí tenemos misiones diarias que nos dan 20 gemas y lo único que nos piden es jugar un duelo igualado en el modo cuatro jugadores y también un duelo de asalto lo bueno de esto es que vas a ir subiendo en cada uno de estos por lo tanto si te sirve jugar al día uno solo de ellos también tenemos misiones semanales desgraciadamente ahorita no tengo que trae gemas pero estoy seguro que si te dan gemas entonces también hay que ir las checando y también tenemos las normales estas son las que están permanentemente pero las puedes ir haciendo poco a poco e igual tenemos la pestaña de principiante esto nada más es al principio es así en el momento que se acaban ya no vas a tener otra vez esas gemas de la misma manera tenemos todas las gemas que te dan por los tutoriales son un montón de gemas que hay por aquí así que pueden hacer cada uno de estos tutoriales y van a conseguir alrededor de 700 gemas todo depende de si lo sacan unos cuantos tutoriales puede ser aún más gemas pero si la mayoría ya habrá hecho los duelos de asalto ya que en el momento que te metes a los duelos de salto te obligan a hacer el tutorial entonces rápidamente las sacas y bueno donde encontramos todas estas cosas de duelo desafíos hay dos opciones una es en el menú tal cual en el menú te vas a desafiar a un duelo y ahí te abre o también si todavía tienes el botón por abajo puedes irte hasta atrás y dice challenge duel ahí te metes y te mandan directamente a desafíos de los pero así nos pasamos a cada uno de los modos de juego aquí van a poder siempre estar farmeando gemas primero que nada por subir de rangos te van a estar dando varias gemitas recuerden son las gemas que ven por acá abajo y las gemas que ven por arriba es cuando termine la temporada nos van a estar dando las gemas dependiendo dónde quedamos si me quedo en bronce 1 por ejemplo me van a dar nada más 150 gemas pero si queda en platino 1 me van a dar 600 gemas la verdad es que no es tanta la diferencia entre un rango y otro por si alguien dice no pues no puedo subir ya no sé qué hacer no se preocupen tanto no es tanta la diferencia como dije son nada más alrededor de 100 por ejemplo de aquí son 150 entonces no hay tanta diferencia lo que sí también va a estar perdiendo son las gemas por haber llegado a ese rango pues por ejemplo si te quedas en platino 3 y no pudiste subir hasta platino 1 además de las 150 por la temporada va a estar perdiendo 200 gemitas por ahí extras aún así son muy pocas no se desesperen tanto por no haber subido pero son gemas a considerar luego tenemos las recompensas acumulativas estas si terminan cuando llegas hasta los 600 puntos ya no van a haber más recompensas y recuerden en cada temporada se reinicia esto así que vas a tener aún más recompensas después de que termine la temporada cada temporada dura alrededor de mes y medio luego nos pasamos a las recompensas de batalla esto siempre va a estar no importa que ya te hayas acabado las demás recompensas estas siempre las vas a poder obtener te van a ir dando puntos dependiendo de cómo termines cada duelo y siempre dan puntos de bronce y aquí nada más puedes obtener un máximo de dos gemitas te van a dar un poquito de puntos de plata no importa en qué lugar termines y aquí te dan un máximo de siete gemas y los puntos de oro que siempre te lo dan creo que a partir de que quedas en tercer lugar igual te dan muy poco si quedas en tercero pero si quedas en primero ahí si es donde te dan muchos puntos y aquí si puedes conseguir un máximo de 20 gemas ojo puede ser que consigas varias recompensas de gemas incluyendo varios de 20 así que esta será tu principal fuente de recursos una vez que ya te hayas terminado todo lo demás como extra recuerden que tenemos tickets potenciadores para nuestro rango conseguimos el doble de puntos cada vez que jugamos con esos tickets y estos se reinician cada día nos pasamos ahora a los duelos de asalto aquí al igual que el pvp tenemos tres lugares donde podemos conseguir gemas primero que nada por estar subiendo de niveles nos van a estar dando unos cuantas gemitas y recuerden cada mes igual van a ir cambiando bueno cada temporada más bien van a ir cambiando de monarca entonces vamos a poder conseguir sus diferentes gemas también el grado de asalto esto es muy importante igual te van a ir dando recursos principalmente las gemas cada vez que vayas avanzando en sus grados hay muchos grados así que también hay varias recompensas que tienes que acumular y también como lo vayas avanzando te van a ir dando recompensas acumulativas igual que en el pvp estos se van a reiniciar por cada temporada entonces igual sacarle provecho a todas estas gemas luego tenemos los dos aquí nada más hay dos secciones y ambas son puntos primero tenemos puntos de cada uno de los mundos aquí lo puedes ir tú cambiando tú puedes ir avanzando en cada uno de ellos y cada uno de ellos te va a ir dando recompensas pero aparte acumulativamente por hacer cualquiera de los mundos te van a ir dando recompensas acumulativas también te van a ir dando varias gemitas por ahí luego tenemos la sección de los compañeros aquí cada uno de los compañeros tiene su propia amistad su propio nivel de confianza y cada uno de ellos te va a ir dando también recompensas por estarlos subiendo y bueno hay más detalles acerca de los compañeros pero igual lo retomamos para un próximo vídeo básicamente es suban de nivel por el momento y la última sección sería la sección de eventos desgraciadamente por el momento no hay ningún evento pero cuando existan los eventos seguramente estarán dando gemas y algunas otros recursos y bueno como extra recuerden tenemos los login diarios que ese sí ya depende de la suerte cuántas gemas puedas obtener y ahora nos pasamos al apartado de materiales más que nada habilidades maestras ya que este es otro recurso muy importante y muy difícil de conseguir vamos a ir un poquito más rápido que las gemas ya que muchas cosas son igual que las gemas primero que nada las misiones no hay diarias que te den habilidades maestras pero si hay semanales por completar todo lo de la semana te van a dar una sola material de habilidad maestras quiere decir en 10 semanas vas a poder usarlas digo si es que fuera tu única forma de conseguirlas para poder bloquear una habilidad maestra precisamente y aquí es donde les meto también otro concepto que es el de las medallas muy importante esto ahorita al final vamos a ver en donde se usan estas cosas pero si exactamente va a dar acceso a varias recompensas a varios materiales y que igual siempre estar haciendo las misiones igual siempre estar farmeando medallas vale en los duelos y balados los únicas dos secciones que si te dan materiales es como ven recompensas acumulativas y también las recompensas de batalla únicamente las de oro solo oro te puede dar material de habilidad maestra por eso es que digo que es un poco más complicado de conseguir luego para duelos de asalto únicamente las recompensas acumulativas son las que tienen de habilidades maestras también y en cuanto a duelos tag todo absolutamente todo te da habilidades maestras esto es lo bueno en duelos tag si puedes conseguir tanto gemas como habilidades maestras a la misma velocidad y ahora si nos pasamos a lo que son las medallas esto se encuentra en la tienda aquí podemos encontrar la tienda exclusiva para medallas y aquí es donde podemos conseguir varias cositas tenemos accesorios y iconos pero la verdad es que son muy caros no se lo recomiendo tanto al menos que ya no necesitan más materiales que a sus decks estén terminados y que ya les sobren las medallas pero yo creo que al principio muchos van a estar necesitando de varios materiales aquí solamente hay 10 materiales de habilidad maestra que te dan por suerte es al mes cada mes se van a estar reiniciando restableciendo lo que pasa con todos los demás recursos y bueno como consigo medallas pues ya vimos que de misiones de recompensas básicamente lo mismo que las gemas y materiales pero además también puedes conseguirlas al cambiar tus cartas repetidas estas se pueden convertir ya sea en otra carta que tú quieras o directamente recursos medallas y hablando de intercambio de cartas el último consejo es intenten no intercambiar sus monstruos intenten dejarlos los más posibles porque porque muchas veces los monstruos los quieres para poderlos potenciar a sí mismos quiere decir que tengan más habilidades o más poder si es que por ejemplo en el pvp los puedes usar como tus monstruos maestros incluso si son monstruos eres las que si no importan son las cartas de magia y trampa ya que éstas no las va a estar potenciando con que tengas una sola copia es más que suficiente entonces que éstas sean las primeras que destruyes ya sea para conseguir otras cartas o para conseguir monedas recursos ojo cartas n solamente existen cartas de magia trampa así que pues da igual y listo eso es todo por este vídeo espero les sirva esta guía de recursos y fácil no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan exactamente cómo conseguir todo y cómo usar sus recursos apropiadamente por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo ya saben que para cualquier cosa de noticias y guías acerca del juego están en el canal correcto nos hacen la próxima bye bye